El concejal delegado de fiestas, Diego López, ha presentado el trabajo ganador del concurso del cartero anunciador de la Feria y Fiesta de San Pedro Alcántara 2013, obra de la sanpedreña Laura María Ortiz Mata, quien ha recibido como premio 900 euros. La muestra, con las 34 carteles presentados al concurso, podrá visitarse en la exposición al aire libre, ubicada en la Plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara, hasta que finalice la feria. Buenos días, en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación y de las personas que se han reunido hoy aquí, en torno a la Plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara, para ver la presentación del cartero que representará la Feria y Fiesta 2013 de San Pedro Alcántara. Y este año tenemos una flamante ganadora y desde aquí darle mi enhorabuena a Laura María Ortiz Mata, de 22 años, de San Pedro, que ha competido con más de 34 carteles, carteles que además han venido de diferentes lugares de España, desde Alicanta, Pamplona, hemos recibido carteles, carteles que llevan expuestos una semana aquí, intentando competir los unos con los otros, intentando todo representar a San Pedro y que estarán expuestos hasta el 22 de octubre. Como decía, Laura es de aquí, es de San Pedro Alcántara, ella tiene el honor de que su cartel, además un cartel flamante, haya ganado y representa esta fiesta y yo creo que la verdadera protagonista del día de hoy, la verdadera protagonista y la persona que ha hecho el cartel, Laura, y ella será la que tenga que decir algunas palabras. Muchas gracias. Pues nada, que para mí es un orgullo que el cartel sea el mío, el elegido, que los demás carteles pues eran muy buenos algunos y para mí pues es un orgullo y quiero dar las gracias al jurado por las votaciones y nada, que muy contenta. Pues si tiene alguna pregunta, como veréis somos rápidos porque es que ahora el cartel lo vamos a tener que poner por todos lados, o sea que... no sabes qué pasa que le da el sol, pues ya está súper tranquila. Nada, pues eso, el dibujo, quería mezclarlo con la imagen digital y pues no sé, quería hacerlo un poco sencillo y se me ocurrió así. A mí la feria de noche, me gusta montarme en todos los cacharros que haya, eso es lo que más me gusta. Laura María Ortiz Mata ha sido la ganadora de este cartel de feria de San Pedro Alcántara 2013. Vamos a darte la enhorabuena, Laura, qué bonito, te ha quedado precioso. Gracias, gracias. El año pasado quise presentarme pero no me fue posible y nada, con mucha ilusión. El año pasado, no, el anterior hice una de una gitana sentada y eso, pero era mucho más dibujo y bueno, ahí quedó. Había muchos carteles buenos. Bueno, dibujé primero la niña y luego pues le hice una fotografía y ya en Photoshop hice el resto, sí. La familia también es muy orgullosa, ¿no? Sí. En toda la feria, en todos los carteles, en el libro de feria, en todos lados, o sea que la repercusión va a ser importante. Igual todavía tú no te has dado cuenta de la importancia, ¿no? No, no, yo todavía hasta que no los vea por la calle y eso no me lo creen. Bueno, ¿qué te ha dado de premio por esto? Pues, tengo esta placa. O sea, de reconocimiento, ¿no? Es muy bonita, sí. Enhorabuena, ¿te vas a presentar a años próximos? Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿La celebranza ha sido? Sí, sí, me ha gustado mucho. El futuro artista, Laura, felicidades y feliz feria. Gracias. Gracias.